Hola a todos y bienvenidos al canal un día más, mi nombre es Desiree y en el video de hoy vamos a estar creando looks con estas 12 piezas que me mandaron desde Stuffle Todos los enlaces van a estar aquí debajo en la descripción de este video Bueno, espero que les guste mucho el video y vamos a empezar ya mismo Gracias por ver el video 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 Y bueno este ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, no olviden de dejar ese super like, de suscribirse al canal, los quiero un montón con todo mi corazón Bye 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 Bye